Ya veo que hay gente. Bueno, me encuentro acá en las afueras de la tienda La Sortija, después de haber caminado hasta la tienda de la isla de Cuba, he caminado varias tiendas hoy en el día de hoy, en donde me he dirigido educadamente, formalmente, escuchen, para que vean cómo trabaja la dictadura y el régimen y los órganos que tienen que ver con, como te explico, con la venta de alimentos en Cuba. Yo, Pedro Quiala Carmenate, hago una denuncia más para que el régimen, la dictadura y, no sé, al que sea de importancia, que vaya y me busque a mi casa o a mí, para yo enseñarle todas las pruebas que tengo, videos, imágenes, que todos son unos ladrones y unos corruptos, que roban y roban y roban y venden. Entonces cuando uno, un opositor o un hombre enfermo o un necesitado se dirige a un establecimiento, díganme si me escuchan ahí, se dirige a un establecimiento a pedirle de favor, educadamente, que le vendan cualquier tipo de alimento o que se le resuelva cualquier alimento, que se le va a pagar, no se le está pidiendo regalado. Se dicen que no, que no se puede, que venga mañana, que venga pasado, que vea fulano, que venga perencejo. Es para que vean cómo la dictadura trata de cerrarle las puertas al cubano de a pie, cómo la dictadura trata de quitarle el oxígeno a las personas para que, pof, estalle. Y lograr que cuando el cubano estalle, entonces acusarlo de los delitos esos que ellos inventan para meterte preso por acoso, por amenaza, por intimidaciones, ¿entiendes? Lo cual es que esa misma gente es que reciben recargas de afuera, reciben recargas de los opositores, etcétera, 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 ¿entendiste? Y entonces batalla de descaro, batalla de mentira, batalla de falsedad. Entonces nada, esto es una directa cortica, una directa cortica por si la seguridad del Estado va por mí, me detienen o voy preso, es para que vean el motivo de por qué fui preso o por qué hice esta directa. No sé si me entienden. El motivo de que hice esta directa o voy preso es porque no me quieren vender comida en ningún lado, ¿entienden? No me quieren vender comida en ningún lado, díganme si se escucha, porque estoy aquí en la calle y yo no tengo dinero para pagar la comida en la calle sobre precio, no tengo dinero para comprarla en MLC, etcétera, etcétera. Entonces nada, necesito que compartan ahí mis hermanos y que estamos conectados, patria y vida, libertad para los presos políticos, abajo la dictadura Castro Canel. Libertad, libertad. Un fuerte abrazo. Bendiciones mi hermano, bendiciones. Bendiciones Primo y Sandro. Bendiciones Damián, bendiciones Lucio. Bendiciones Marlene, Diego. Policelio, bendiciones Estrella. Un fuerte abrazo. Diego de la Vega. Bendiciones para todos. Bendiciones hermano. Acá, nada, luchando y pasando 20.000 no hay trabajo en este país por culpa de un sistema de una administración la cual no quiere dejar el poder, no quiere darle paso, no quieren reconocer que Cuba es un estado fallido, de que Cuba es una dictadura, donde en Cuba no estamos muriendo de hambre, no estamos muriendo necesidad y necesitamos un cambio, Cuba necesita un cambio ya, en donde no hay medicamentos para los enfermos, donde no hay comida, en donde no hay trabajo tampoco. Entonces esas son las cosas que hay que denunciar día a día. Y nada, estamos puestos, no tenemos miedo, no tenemos miedo, estamos dispuestos a dar nuestra vida por la libertad de Cuba, por la libertad que exista una democracia, exista una Cuba próspera, una Cuba libre de régimen totalitario, de dictadores, en donde tengamos libertad y podamos adquirir los alimentos, los medicamentos, por nuestro propio esfuerzo. ¡Gracias!